El lugar del atardecer está ubicado en la Campiña Castellana, a poco más de una hora de Cuenca y del centro de Madrid. Está rodeado de jardines y ofrece piscinas, cubierta y al aire libre. El establecimiento dispone de spa con bañera de hidromasaje y sauna, patio infantil y sala de juegos con mesa de billar y tablero de dardos. El personal puede concertar partidas de paintball, alquiler de bicicletas y otras actividades al aire libre. El lugar del atardecer ofrece bungalows de madera y una villa, que cuentan con televisión y zona de cocina con fogones y microondas. Los bungalows disponen de porche privado, mientras que la villa está rodeada por un patio con mesa y sillas. El bar de establecimiento sirve bebidas todo el día, así como comidas bajo petición. En el jardín hay zona de barbacoa. El lugar del atardecer se encuentra a 500 metros de la localidad de Barajas de Melo y a una hora y 15 minutos en coche del aeropuerto de Barajas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.